¿Qué es la representación de Ciudadanos? Hemos tenido una representación contundente, equiparable a la que tuvo Ciudadanos en la pasada legislatura, en términos relativos respecto al Partido Popular, y nosotros hemos dicho que no aceptamos ser ni más ni menos que Ciudadanos. Queremos que a nuestros votantes se les trate con el mismo respeto. De verdad, no pretendemos más, pero no vamos a aceptar menos. Hemos acudido a las elecciones con un mensaje rotundo y claro. En cada mítin electoral, y eran mítines multitudinarios, que ha podido ver mucha gente a través de las redes sociales fundamentalmente, decíamos que los votos de Vox iban a servir para defender los valores de los votantes de Vox, y que nadie nos votase, en esos términos nos expresamos, que nadie nos votase para regalarle los votos al PP. Que el que quisiera que le regalásemos los votos al PP, votase al PP. Nos expresamos con una rotundidad, con una claridad poco habitual en los líderes políticos y en los partidos políticos. Y no lo hicimos en un acto electoral. Lo hicimos absolutamente en todos los actos electorales de la campaña. Por eso nosotros estamos muy tranquilos en relación a lo que quieren nuestros electores. Eso es como cuando Pedro Sánchez, según Carmen Calvo, no había dicho una cosa porque no la dijo el presidente, sino Pedro Sánchez cuando no era presidente. Bueno, yo voy a intentar decir lo mismo en cualquier circunstancia. Yo voy a obviar los calificativos del señor Esteban González Pons. Nosotros continuamos con la mano tendida al Partido Popular. Igual que teníamos la mano tendida al Partido Popular de Pablo Casado. Y lo que esperamos es que las relaciones de dos fuerzas políticas, que pueden ser colundantes, pero que tienen planteamientos distintos, sea una relación cordial y sobre todo sea una relación. En estos momentos no había relación, no había contacto con el Partido Popular, como consecuencia de la decisión del anterior líder del PP, que fundamentalmente después de su intervención en la moción de censura, en la que decide romper relaciones con Vox y los contactos que existían entre nosotros quedan rotos. Yo espero poder tener un diálogo con Alberto Miguel Feijóo y espero poder llegar a acuerdos en aquellas cosas en las que seamos coincidentes. Yo no quiero que el señor Feijóo acepte los principios de Vox, ni espero, pretende al señor Feijóo que nosotros aceptemos los suyos, pero creo que podemos encontrar un punto de encuentro para echar a Pedro Sánchez. Los ciudadanos dirán si eso ocurre con Vox por delante del PP o con el PP por delante de Vox. En realidad el matiz de la pregunta me parece pequeño, al lado del problema que hay detrás. Y lo voy a expresar en términos muy contundentes. Yo creo que este gobierno está en manos de ETA. Este gobierno, en palabras del anterior vicepresidente, ha incorporado a ETA a la dirección del Estado. Ellos le llaman Bildu, pero aquí todos conocemos la historia. Por lo tanto, yo observo eso con gigantesca preocupación. Pero este gobierno no actúa así repentinamente de la noche a la mañana. El problema que hoy padecemos viene de la negociación de Zapatero con ETA. Y también del hecho de que Mariano Rajoy, asidente del Particular, no interrumpió las consecuencias de esa negociación. Y desde entonces se han venido celebrando los homenajes y los recibimientos a los terroristas, se han seguido escarcelando a terroristas, también durante la época de Mariano Rajoy. Recuerdo que tras una sentencia de un tribunal europeo con respecto de un preso, se concluyó que se terminaba la doctrina Parot y se aprovechó para escarcelar a todos los terroristas e incluso a los violadores más peligrosos para disimular. Y todo eso es como consecuencia de un proceso y de un acuerdo que inician líderes del Partido Socialista de Euskadi con ETA a través de Arnaldo Telly. Y por lo tanto yo no puedo estar más en contra de lo que está pasando. Creo que el gobierno de España no debe estar en manos de comunistas totalitarios, no debe estar en manos de los separatistas que han dado un golpe a la Constitución y a la Unidad Nacional, menos aún debe estar en manos de quienes han asesinado a casi mil compatriotas y han tenido a España atenazada y muy especialmente a mi tierra vasca durante décadas. Bueno, es una decisión personal que a mí no me corresponde valorar. Una vez que la Fiscalía ha archivado la investigación y que él ha dicho que se establece de manera permanente en Abu Dhabi pero que viajará a España de manera asidua, pues yo solo puedo decir que me alegro de que el rey de España venga a España cuando quiera venir a España. Dicho eso, no me sorprende absolutamente nada que el gobierno haya hoy precisamente dicho que el rey tiene que dar explicaciones a los españoles. Quien tiene que dar explicaciones a los españoles es Pedro Sánchez, que ha mentido a sus propios electores pactando con separatistas, con comunistas y con terroristas cuando dijo que no iba a hacerlo. Quien tiene que dar explicaciones a los españoles es quien hoy gobierna España y tiene una gigantesca responsabilidad en la falta de soberanía energética de España y por lo tanto en el alza de los precios de todo tipo de bienes básicos para los españoles en este momento. Alzan los precios que él quiere camuflar y escudar únicamente con la guerra de Ucrania cuando sabemos que se estaban produciendo ya desde hacía mucho tiempo. Me parece que en estos momentos se utiliza la figura del rey y esa polémica únicamente como una cortina de humo por parte del gobierno y de los grupos que le apoyan. Yo tengo una responsabilidad como líder político y yo no quiero continuar un debate que creo que fundamentalmente está promoviendo el gobierno. Por lo tanto, no quiero participar en ningún tipo de juicio sobre la figura del rey y me quiero limitar a agradecer los servicios prestados a España, a España, a su unidad y a la concordia nacional. Que son muchos, muchos servicios. Por eso yo creo que es de bien nacido ser agradecido y creo que no se puede juzgar una vida y una trayectoria solo con una foto fija.